Hola, me llamo Paula, estudio en Elieja Caranda y os voy a presentar mi tapa, delicias de alaurín. Es una albóndiga de carrillada con una cama de patatas. He hecho un crujiente de kiko también, un culip de frutos rojos. Y la salsa de la carrillada. También he deshidratado fresas. Y ahora le voy a poner hinojo. Y azafrán. Y esta ha sido mi tapa, espero que os guste. ¡Gracias! ¡Gracias!